Ahora en Ándale, el festival de mariscos y pescado a la mexicana. Aquí sientes la frescura de la marea y la playa en el plato. Y pregunta por nuestros happy aguas de chelas y chupitos. Ándale, Avenida Mayroa en Caguas. Seguimos por el Jeep 2021. Próxima pregunta. Daniska. ¿En qué país se encuentra el río Sena? A. Egipto. B. Francia. A. Egipto. Verificamos. B. Francia. No es correcto. Próxima pregunta. ¿Qué elemento químico se representa en la tabla periódica con la letra C? A. A. Carbono. B. Cobalto. A. A. Carbono. Y eso es correcto. Muy bien, mi amor. Daniska, sigue estudiando. Te veo el viernes. Vamos a una pausa. Vengo rápido. Este Puerto Rico gana. Vamos allá. A. Pendiente que se va la planta en Puerto Rico. Gana. A. Que se goza mal.